hola hola mis amores por aquí les traigo una receta a las personas diabéticas por aquí tengo una col rizada tengo como son como unas 5 o 6 hojas lo hice la clavera desinfete bien y la pique también tenemos tomatitos cherries de colores tenemos una taza de tocineta picada en trocitos ya la tocineta está cocinada y también tengo una cebolla picada tengo una cucharadita de ají picante tengo una cucharadita de sal una cucharadita de sazonador una cucharadita de perejil seco una cucharadita de orégano una cucharadita de ajo y una cucharada de pasta de cilantro también tenemos un ají grande picado y cucharada y media de aceite de oliva vamos a pasar a la estufa porque esto es una receta bien fácil y rápida y bien vamos a empezar agregando la cucharada y media de aceite y seguido vamos a agregar la tocineta y vamos a dejar sofreír por unos por unos minutitos y una vez que haya sofreír por unos minutos entonces vamos a añadir todos los sazones y vamos a mover y seguido vamos a añadir la cebolla los tomates el ají y vamos a añadir la mitad de la taza de agua y vamos a añadir la cebolla los tomates el ají y vamos a dejar cocinar por aproximadamente tres minutos podemos tapar ok ok destapamos movemos un poquito y ahora vamos a añadir la corrizada y vamos a aplastar un poco con la cuchara y simplemente vamos a tapar nuevamente por unos dos minutos hasta que esta se recoja un poco muy bien ahora vamos a mover nuevamente ven ya como la col se redujo un poco entonces mezclamos y ya ven nuestra receta está lista así de simple bien fácil y a la vez es muy saludable especialmente para esas personas diabéticas que no pueden comer todo tipo de comida comida aquí tienen una receta bien fácil espero que les haya gustado y hasta luego y y y y y y y y y